Desde el día miércoles Sí señorita, miércoles en la tarde Ella ya no ha vuelto a la casa Ahí está la mamá Ahí está, vamos a conversar entonces con la mamá de Yasmin Se entera de esta triste noticia Porque nos comentaban que ustedes no son de acá Señora, se ha desaparecido su hija ya desde el día miércoles Mi hija saludo de mi casa a la universidad Le he mandado a las 12 y media Y yo me dijo, mami rápido te vas a sentar Sí mami, ya me voy Un poquito mal me sentí ahí Porque había lavado rojo temprano Me metí a mi cuarto Me dijo rápido Diciendo yo le he mandado De ahí a las 7 llega 7 Mami hasta las 7 es mi clase No me llames Del día lunes recién había comenzado las clases Y no le molestaba Y 6.58 Llamé ese día Timbraba el celular todavía De ahí a las 7 y cuarto llamo Y ya no sonaba celular Está apagada, apagada Ya llegará ya Ya llegará ya Hasta 10, media, 11 Ahí recién con mi niña Hemos empezado a buscar a mi hija Pero no sabemos nada de comunicación Lo que a ustedes les preocupa Es un mensaje que ya han enviado Que les decía Ayúdenme, me quieren hacer daño Eso, eso más que nada me preocupa Qué cosa que tenía ese problema Y yo voy a preguntar a mi hija Señora, ella les ha enviado una ubicación Al llegar al lugar Tal vez han intentado Preguntar a este negocio Las cámaras de seguridad Sí, del hospedaje No tiene cámara Pero el bar Sí tenía Pero nos ha hecho ver Aunque se revisan lo que está Los videos Pero no hay Solo dos personas Que han ingresado al local Eso no más tiene ¿Qué es lo que le pedirías De repente a ese joven Que está reteniendo a tu hija A Yasmin ¿Qué es lo que le dirías? Yo quisiera que vengan los dos Yo le voy a perdonar al chico A mi hija también Yo quiero que regrese a mi casa Porque cosa que ha pasado Quiero que me contesten Si quiere por el mes En hierro Por el whatsapp Pero no prende Que se diga que está bien Ajá, sí Es una maquillada de mi hijita ¿Qué lugares se han recorrido Buscando a Yasmin? No conozco mucho a Ancayo Pero en todas partes Hemos buscado ya Sí, sí Bien